...de la nación americana, incluyendo Michigan y Massachusetts. Allí los mosquitos están transmitiendo un nuevo virus, un virus más peligroso que el del Nilo, que mata a tres de cada diez personas que lo contraen. Las autoridades le están pidiendo a la población que se mantengan dentro de sus casas en cuanto caiga el sol, que no salgan para absolutamente nada. María Eugenia Payán tiene la advertencia de salud a la cual hay que prestarle mucha atención. Su nombre es triple E, un virus mortal que se está propagando en varios estados. Ella está luchando, es todo lo que puede hacer. Las autoridades en Michigan están en alerta máxima después de que una niña de 14 años contrajo el virus de encefalitis equina oriental o triple E al ser picada por un mosquito. Esto es lo peor que me ha pasado en la vida. Vi a mi hija casi morir. Michigan está investigando otros tres casos sospechosos, mientras que en Massachusetts casi 30 comunidades están en riesgo crítico. Las autoridades de salud les advierten a los residentes que eviten cualquier actividad al aire libre entre el atardecer y el amanecer. Y muchas ciudades han impuesto toque de queda. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.